Bienvenidos al programa Sumando con Blanca Burgueño en Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Todos los miércoles 8.30 pm y sábados 10 am, donde encontrarás temas que siempre aportarán valor a tu vida con la coach y conferencista Blanca Burgueño. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Entonces, les voy a platicar yo un poquito de ella y ella les va a platicar mucho más de ella. Es una persona que nació en Guadalajara. Ella es esposa, es mamá de dos peques, así me puso y me encanta cómo me describe cuando me da su semblanza que es mamá de dos peques y así es. Y tiene mucha carrera recorrida, tiene muchas cosas que ha hecho en la vida profesional y muchas aportaciones que está haciendo al mundo. Y yo me quedo pensando que si todas las personas que se dedican a la educación y a la transformación tuvieran esta inquietud y este despertar, la vida la verdad es que sería otra. Pero el mundo virtual que estamos viviendo el día de hoy nos hace enfrentarnos cada vez más a este tipo de enseñanzas que Rubí tiene para nosotros. Entonces, Rubí, yo podría platicar mucho de ti y por supuesto que lo vamos a ahondar, pero me gustaría que tú también te presentaras. ¿Quién es Rubí Flores? Bueno, pues Rubí Flores es una tapatía, orgullosa tapatía, jalisquilla de corazón. Toda mi vida he vivido aquí en Guadalajara. Amo mi tierra, tengo mucho orgullo por lo que somos, tequileros, mariacheros, me encanta. Mi familia, mis papás no son de Guadalajara, pero yo aquí crecí, entonces pues bueno, yo soy muy feliz desde acá. Mi vida, ¿no? Pues está rodeada de mi familia y más ahora. Solo. Pozo, mis dos hijos, tengo 18 años casi de casada. Empezamos pues jóvenes y mi peque más grande tiene 11 años, la chiquita tiene 5 años. Soy su fan número uno, Alan es pianista, talentoso, y la chiquita está explorando sus talentos y parece que la pintura es uno de ellos, ¿no? Entonces, estoy muy, muy orgullosa de ellos. Con mi esposo, pues bueno, la relación es muy linda porque ambos somos profesionistas, ambos estamos involucrados con la familia. Y bueno, ambos somos como muy libres también de tener como nuestros espacios creativos, nuestros espacios, ¿sabes? O sea, yo siento que hemos logrado una vida en balance muy, muy linda. Entonces, bueno, pues esa es mi vida personal. Profesionalmente siempre he sido muy activa. La verdad, este, descubrí mi primer empleo en Baskin Robbins, una marca de nieves. No sé si te tocó conocer. Sí, claro que la conozco, deliciosos y carísimos. Bueno, deliciosos. Yo me acuerdo que en aquel entonces yo tenía 15 años. Entonces, imagínate, yo estaba en la preparatoria y, bueno, le rogué, le supliqué, le imploré a mi mamá, porque además soy hija única, le imploré a mi mamá que me dejara trabajar, ¿no? Y bueno, pues lo logramos. Me dejó trabajar y en la mañana iba a la prepa, en la tarde iba al Baskin, era Baskincita. Y mi chamba ahí era limpiar los pisos, los vidrios, o sea, lo que no hacía en casa. Así sucede. Entonces, bueno, pero fue mi primera experiencia, ¿sabes? Laboral y fue lindísima. Una de mis mejores amigas, estábamos juntas trabajando ahí. Hicimos una, pues una comunidad muy bonita. O sea, me acuerdo que en ese entonces a un lado estaban los de McDonald's y en Contra Esquina los de Carl's Jr. Y pues ya sabes, todos espinilludos y chavitos. Fue divertido y creo que ese significado para mí se quedó, o sea, se quedó tatuado. O sea, para mí el trabajo tiene que ser divertido. Si no es divertido, si no lo gozo, si no lo disfruto, si no me hace sentir esa energía viva, híjole, prefiero mejor no hacerlo, retirarme, con permiso, ahí nos vemos, ¿no? Entonces, desde ese entonces, pues yo no he dejado de trabajar. O sea, tengo casi 43 años y desde mis 15 años a la fecha, o sea, siempre he estado, pues, en el mundo laboral, ¿no? Bueno, después del basking, pues ya empecé a buscar otro tipo de actividades laborales, pero... ¿Qué pasa Carl's Jr. o qué? Ah, fíjate que sí, duró como dos meses nada más, porque salí de, bueno, a ver, ¿cómo estuvo? Salí de basking cuando terminé la prepa y me metí a trabajar a un lugar que mi madre, bueno, se infartaba, porque era de venta directa, ¿sabes? O sea, yo tenía 17 años y era vender casa por casa o tocando puertas. Me acuerdo en aquel entonces eran unos certificados. Aquí había un lugar que se llamaba Glass House, era un restaurant bar, ¿no? Y entonces eran cupones. Entonces, pues, tenías que vender casa por casa y a ti te pagaban una comisión. Bueno, o sea, yo vendía, o sea, no te puedes imaginar, era de las que más vendía, ¿cómo quién sabe? Pero era de las que más vendía, ¿no? Al grado de que, pues, ganaba más que cualquiera que tenía, o sea, un empleo formal y demás. Yo andando en la calle, bueno, mi mamá indignada, porque además no entré a la licenciatura. O sea, terminé la prepa y no me metí luego, luego a la carrera. Entonces, mi mamá decía, mi mamá con doctorado, imagínate, y su hija ni licenciatura, ¿no? Y entonces... Está puerta por puerta. Ajá, tocando puerta y aparte, ya sabes, hija única, el peligro al que te expones y bueno, ¿no? Y entonces, yo decía, es que no sé ni qué quiero estudiar, ¿no? O sea, y ella me decía, pues, se va a rendir, no le hace, pero estudia algo y termínalo. Bueno, pues ya con el tiempo, ya dejé esa chamba, obviamente, y entré a trabajar a un banco. Y en el banco, pues, nada que ver con mi personalidad, con mi esencia, la estructura, ¿no? Del banco, nada que ver conmigo. Pero ahí fue donde descubrí que quería estudiar psicología. Y entonces, hasta los 21 años, o sea, de los 17 que terminé la prepa, hasta los 21, entré a la universidad. Esta universidad, que además, literal, la pasé de noche. ¿Por qué? Literal. Porque estaba yo trabajando en el banco de 8 de la mañana hasta quién sabe a qué horas. Y entonces no tenía oportunidad de estudiar la universidad en la tarde, ¿no? O sea, el horario de trabajo mío era muy extenso. Y la única universidad que me ofrecía, nocturna, era de 7 a 11 de la noche. Entonces, me aventé toda mi carrera de 7 a 11 de la noche. Entonces, bueno, profesionalmente, digamos que mi profesión inicial es ser psicóloga. Cuando termino psicología, empiezo a explorar en el mundo laboral lo que es la psicología organizacional. Hago mi servicio social en el Hospital Civil de Guadalajara. Y recuerdo una anécdota, híjole, que sí me marcó, ¿eh? Porque en Jalisco, como tal, en la carrera de psicología, estaba muy inclinada a la psicología social, psicología clínica, y en el mejor de los casos, psicología educativa. Pero yo elegí psicología organizacional, o sea, como enfocarme y especializarme ahí. Y estábamos en el servicio social y me dice una chava, toda hipiosa ella, ¿no? Linda, pero lo que me dijo se me hizo muy duro. Rubí, ¿y en qué te vas a especializar? Y entonces yo, pues, en lo laboral. Yo estaba orgullosa, ¿no? La psicología organizacional. Y ella me dice, ah, en la prostituta de la psicología. ¡Guau! O sea, se me hizo esa expresión tan fuerte, tan dura, pero le dije sí. Porque para mí el conocimiento también, o sea, en tu vida profesional todo es un intercambio, ¿sabes? Y yo me voy a preparar y voy a hacer buenos intercambios. Entonces, a partir de ahí, pues, me enfoqué totalmente a todo lo que tiene que ver con las personas dentro de las organizaciones, ¿no? Y bueno, pues, ya de ahí estudié bastantes cosas. Todo lo relacionado a, ¿no? O sea, desde, no sé, seguridad de higiene, por ejemplo, en Factor Psicosocial. Hoy que está tan de moda en aquel entonces. Que en el Factor Psicosocial ni siquiera le dedicaban un módulo, ¿no? En el programa. Y fue por el que yo me metí al programa. Porque, pues, yo no era higienista. Yo no, o sea, de seguridad cero, ¿no? A mí lo que me interesaba era el Factor Psicosocial. Pues nada. Y ahorita, mira. Bueno, 20 años después. Entonces, bueno, me empecé a especializar. Tomé, te digo, diplomados, posgrados de lo que te dé la gana en relación a eso, ¿no? Desde desarrollo organizacional, psicometría, comportamiento organizacional, otras sub como en aquel entonces PNL y otras, ¿no? Después me fui todavía enfocando mucho más a innovación, creatividad, innovación, desarrollo, gestión del cambio, coaching, por supuesto. De hecho, mi vida profesional más fuerte ha sido con el coaching. Que hoy ya no lo manejo como tal. Pero fui de las pioneras en Guadalajara en el 2004 de estar certificada como coach profesional, ¿no? Entonces, wow, para mí fue una maravilla haber conocido el coaching en ese momento porque yo había estudiado psicología y me habían aventado como al mundo ya ahora sí profesional, pero yo sentía que no tenía recursos realmente para acompañar a alguien, ¿sabes? Entonces, era como muy frustrante el no poderlo hacer. Cuando conozco el coaching, que además fue el coaching americano, de la escuela americana, es muy estructurado. Entonces, tenía metodologías, tenía destrezas, tenía competencias, tenía, ¿sabes? Y entonces eso me permitió, bueno, o sea, maravillosamente comenzar a acompañar a mis clientes de las empresas a sus procesos de desarrollo, ¿no? Y entonces me doy cuenta que además me fascina el aprendizaje, ¿no? O sea, descubro que me encanta compartir el conocimiento que me apasiona y me entusiasma crear experiencias de aprendizaje. Y comienzo a buscar también, porque empiezo yo a dar cursos y veo que se me da, ¿no? O sea, comienzo a ver como esa conexión con las personas, lo que yo llevaba hacia sentido, conectaba con ellos. Y pues tú sabes que es una energía virtuosa, o sea, si lo provocas en el otro, pues también a ti te entusiasma continuar. Y dije, lo voy a hacer de manera profesional, ¿no? Y entonces comienzo a prepararme, meto, bueno, aparte de las certificaciones que ya traí en coaching, que al final terminé teniendo como nueve o diez, no sé cuántas, pero en el caso de facilitación, pues me meto mucho más aprendizaje acelerado, ¿no? Empiezo a tener como más, pues sí, profundidad, ¿no? De lo que hay detrás, de crear como toda una experiencia en diseño instruccional, entre otras, ¿no? Y bueno, pues prácticamente mi foco comienza a centrarse ahí, en crear programas y experiencias de aprendizaje de coaching para líderes, ¿no? Entonces diseño, diseño experiencias de aprendizaje, comienzo a tener cada vez más clientes, marcas más fuertes. Comienzo a explorar también desde hace bastantes años ya la virtualidad en ese momento, que fue con mucha resistencia. Comencé a querer manejar programas híbridos, o sea, sesiones presenciales con contenidos digitales y nadie nos pelaba nuestros contenidos digitales. A nadie, o sea, le hacía el sentido como que no, lo presencial, ¿no? Y entonces, pues nosotros seguimos, de todos modos, lo ofrecíamos, porque de alguna forma yo veía que esto iba a venir en aumento, pero de eso te estoy hablando de hace ocho años, ¿eh? O sea, yo decía, tarde que temprano, o sea, porque va a pasar como con los libros digitales, ¿no? Cuando a mí en la universidad, o sea, hace más de 20 años, me dijeron que existían los libros digitales, yo decía, ¡sacrilegio! O sea, ¿cómo vas a leer un libro virtual? O sea, ¿en dónde la vieron estos tipos? No, no, no va a funcionar. Con el tiempo, pues te, o sea, empiezo yo también a bajar, y luego sale el Kindle, ¿no? El primer, este Kindle, y pues me lo regala mi esposo y yo, y empiezo a explorar, ¿no? Que se lee súper rico, que no te hace un bultote, ¿no? Que luego ya no hayas ni dónde meter tanto libro, porque así nos pasó, a nosotros ya no cabía un libro más en donde estábamos viviendo antes. Entonces dije, ¡guau, qué maravilla! Y entonces, cuando empezamos a crear las experiencias de aprendizaje, dije, ¡ah! Esto, ahorita hay resistencia, como yo la tuve en su momento, hace bastantes años, pero basta con que la comiences a vivir, a explorar, y vas abriendo, y va a pasar. ¡Tarán! ¡Uy, ya estamos aquí! Entonces, ¡Aparte de que ya se dio la época, estamos obligados, porque estamos en un año espectacular, ¿no? Así es, exacto. Entonces, bueno, así ha sido como la forma en la que yo he venido entrando. Entonces, empiezo a diseñar experiencias de aprendizaje para desarrollar diferentes competencias en líderes. Para eso también nos especializamos en desarrollo de competencias, nos desarrollamos, o sea, como que he sido hoy un licuado, ¿no? O sea, soy un licuado de toda esa trayectoria. También, algo muy fuerte que tuve en la empresa fue el headhunting. Hoy no hacemos headhunting, pero durante 10 años lo hicimos. Entonces, eso nos permitió también conocer de todos los giros, de todos los puestos, o sea, de todos los niveles, ¿sabes? Entonces, era súper rico entrevistar desde alguien de operación, hasta un director, un gerente. Creo que ese momento fue crucial en mi vida, ¿sabes? O sea, profesional, porque me permitió conocer, o sea, un árbol, ¿sabes? Un árbol de perfiles, de personalidades, de requerimientos de las empresas. Yo sí, si algo disfruto son las entrevistas, o sea, pero yo entrevistar también, o sea, el escuchar y me acuerdo que, bueno, una de las técnicas, pues, en entrevista por competencias es que les pides experiencias pasadas, ¿no? Éxitos, pero también situaciones de aprendizaje, ¿no? ¡Guau! Entonces, te das cuenta, guau, de cómo es el mundo al interior de las empresas, estando yo fuera de la empresa. Entonces, fue un conocimiento muy valioso que me permitía diseñar, entonces, experiencias de aprendizaje basado en ese cúmulo de experiencias que yo escuchaba, ¿sabes? Que sucedía en la empresa, tanto del colaborador como del líder, ¿no? Entonces, nos especializamos en liderazgo, o sea, nos especializamos en management y desarrollamos un programa que se llamaba Management Tools Program y, bueno, llegamos a tener 296 generaciones de ese programa, ¿no? ¡Doscientos noventa y seis! ¡Wow! Que dimos de workshops, ¿no? Que estaban enfocados, pues, justo al management, pero a la evolución del management. Hoy no entiendo más qué era lo que yo estaba queriendo decir años después, pero bueno, sí era una evolución y, bueno, pues, empezamos, había empresas que tuvimos 17 generaciones en una empresa de este programa, ¿no? Que lo dábamos in company, abierto, o sea, empezamos como a enriquecer esta parte y luego sacamos ya el C-Coach Management Tools, o sea, ya con coaching integrado al management y luego hicimos, arrancamos la primer certificación ya como coach profesional, ¿no? Entonces, arrancamos la primera certificación que la hice junto con un amigo que, bueno, él está en la Ciudad de México, yo acá en Guadalajara. Al final decidimos que cada quien lo iba a hacer por su cuenta y así es como nace Grow. Grow no empezó como tal hace 18 años con la cosa que tengo en la empresa, ¿no? Sino que Grow surge inicialmente como el nombre de la certificación de coaching humanista que íbamos a dar nosotros, ¿no? Pero me absorbió. O sea, haz de cuenta, en ese entonces mi empresa se llamaba Avanza. Entonces, Grow era un producto de Avanza. Llegó un momento, Blanca, en que Grow comienza a tener más productos, más productos, más productos, más productos, o sea, más experiencias de aprendizaje, más todo, que absorbió completamente, Avanza. O sea, llega un momento en que Avanza solamente queda como razón social y Grow se convierte en la empresa, ¿sabes? O sea, en la empresa. Y bueno, pues así es como nace Grow, que además, mira aquí arriba dice, ¿no? Somos una incubadora de mentes creativas. Entonces, tu eslogan, incubadora de mentes creativas. Lo amo. O sea, en verdad lo amo, me fascina, ¿sabes? Porque siento que realmente eso somos. O sea, nosotros no somos una empresa de capacitación. Nosotros no somos una consultoría. Nosotros somos una incubadora de mentes creativas. Entonces, todo lo que hacemos tiene un proceso de incubación realmente. O sea, no es nada más un curso, sino que tiene como sus etapas, ¿no? Entonces, pues bueno, así surge. Y algo que para mí fue también como muy importante y muy valioso es como para qué. O sea, ¿para qué existe Grow, ¿no? O sea, ¿qué lo mueve, no? Digo, en Grow, por Grow han pasado grandes personalidades, colaboradores, amigos, cuates, compadres, ¿no? Y todos han aportado, todos han dejado su sello, su huella. O sea, pero sí de algo creo que estoy segura es que quien pasa por Grow, ¿no? De alguna forma comulga con esto que te voy a decir, ¿no? O sea, para nosotros el propósito de Grow, que te lo digo y siento aquí maripositas, ¿sabes? Es algo que no lo supimos desde un principio, sino que lo fuimos como conversando y descubriendo. Porque creo que el propósito se descubre, no se diseña, se descubre. Y la forma en la que lo descubres es escuchándolo. Grow, ¿no? ¿Para qué naciste? Porque, o sea, ¿no? Y entonces, bueno, lo fuimos conversando, lo fuimos descubriendo y encontramos que el propósito de Grow es contribuir a la evolución de la humanidad a través del aprendizaje. Y vamos a recapitularlo, Rubín. Contribuir a la evaluación, no, a la evolución de la humanidad a través del aprendizaje. Si todo, si todas las personas que se dedicaran al aprendizaje, Rubí, hoy que tengo el gusto de estar certificándome contigo en Grow, por eso quise traerte aquí, porque yo estoy fascinada con la certificación que estoy haciendo en tu escuela, en tu centro de capacitación, por llamarle así. Si todos pensáramos de esa manera, de verdad estaríamos hablando de un mundo diferente. No nada más de un México diferente, de un mundo diferente. Para mí es muy claro, Blanca, que la evolución se va a dar si hay aprendizaje. Y el aprendizaje se traduce en transformación de conducta. Si no cambias tu conducta, o sea, no estás aprendiendo, solamente estás acumulando conocimientos, ¿sabes? O sea, entonces, para nosotros eso es clave. Y eso es lo que nos mueve, o sea, eso es lo que nos mueve así, las venas y el corazón, todo, ¿no? Las mariposas, como dices. Sí, sí, o sea, yo te lo juro, siento así de guau, ¿no? Y esto no lo vas a ver en la página, no lo vas a ver, o sea, no lo vas a ver colgado en un cuadro, porque esto es más interno, ¿no? O sea, es algo que a nosotros nos mueve. Y que a partir de ahí, entonces, todo lo que hemos venido diseñando tiene que corresponder a ello. Entonces, hoy, hace, ¿qué fue? En el 2016, más o menos, nosotros traíamos nuestro programa de management, era Management 3.0. Porque a mí siempre me ha gustado como estar viendo tendencias y estando en esa línea, ¿no? Ya es como, ya lo traigo. Pero un día, yo quería hacer un evento, ¿no? Y entonces, un evento Expo Grow, que ya lo habíamos hecho en el 2016 y quería programarla en el 2017. Y entonces, ese evento, me reúno con unos chavos empresarios para hacer una alianza y todo. Y me dicen ellos, pero, ¿por qué 3.0? Si ya estamos en el mundo 4.0. Y yo, ¿en qué momento? O sea, ¿dónde dice? O sea, sí, nuestro gobernador está hablando de tecnologías 4.0, no sé qué. Y yo, ¿nuestro gobernador? O sea, ¿cómo? Y en ese momento, o sea, salí de la reunión, me acuerdo, y me puse a buscar en el celular 4.0 y me quedé de a 6. O sea, dije, ¿qué es esto? Y empiezo a descubrir, pues, que ya estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Dije, ¿y en qué momento pasaron las otras tres, no? O sea, ¿cómo? Yo me quedé en la revolución industrial con el vaporcito y... O sea, no estaba en mi radar nada de eso. Bueno, me sentí apenada, ya sabes, todo. Dije, ¡ay, cómo no estoy actualizada! Y entonces, pues, me eché un clavado y empiezo a investigar y empiezo a indagar el equipo también. O sea, creo un área de investigación y desarrollo en Grow y el equipo en ese momento empieza a leer, investigar Alemania, Japón, Chile. O sea, empezamos a sacar un chorro de información que nos ayude a entender de qué va. Y esto, ¿cómo le impacta a la humanidad? Porque fue lo primero que yo comencé a identificar. Dije, ¡ah, caray! El primer dato que me brincó fue en el 2020. Fíjate, eso fue en el 2017. En el 2020 van a desaparecer 7.1 millones de puestos en todo el mundo por el impacto de la cuarta revolución industrial que significa automatización y robotización de procesos productivos. ¡Wow! Cuando yo veo ese número, se me hizo tan alarmante, Blanca. O sea, dije, ¿what? ¿Pero qué crees? En el segundo trimestre del 2020 han desaparecido 125 millones de puestos. Te iba a decir, seguro lo superamos por más. Créeme que esto fue el que dije, yo ya no puedo estar hablando de lo mismo ni puedo estar ofertándolo porque eso no está contribuyendo verdaderamente a la evolución. O sea, tenemos que comprender que como veníamos viviendo, como veníamos trabajando, como veníamos relacionándonos con el mundo, comprando, vendiendo, va a cambiar. Y entonces, si Grow quiere contribuir a la evolución de la humanidad a través del aprendizaje, ¿cómo le vamos a ayudar con esta realidad? Y entonces ahí dijimos, tenemos que especializarnos en las habilidades del futuro. Y entonces ahí es en donde nos centramos como empresa, ¿sabes? Nos hemos venido, pues ahora sí que especializando, enfocando, hemos ido futureando, acercando el futuro, hemos venido pues indagando, conversando, explorando, o sea, todo lo que pueda ayudar a nuestros clientes, al mundo, a que con más facilidad se adapte, más bien, con más facilidad, aprenda a incorporar nuevas realidades y a crear nuevas realidades, o sea, incorporar y crear, ¿no? Entonces, pues todo lo que hacemos de ahí se desprende, o sea, ¿qué hace Grow? Desarrolla habilidades del futuro. ¡Pum! ¿Sabes? O sea, hasta ahí vamos. ¿Cómo ves? No, muy interesantísimo. De hecho, quiero platicarle a nuestros radioescuchas de Radiopasión Seduciendo Tus Sentidos que este nombre le, que más bien que a este programa le hemos puesto de nombre El Futuro y las Habilidades Nuevas porque definitivamente, bueno, yo me quedo con la boca abierta, Rubí, de todo lo que nos compartes, de todo lo que yo veo de ti y no nada más es porque tú me lo estés platicando ahorita en esta media hora. Tengo muchos años de verte, de conocerte, de estarte siguiendo, de estar observando todo lo que haces y hoy tengo el gran gusto de compartir de cerca lo que estás, lo que has investigado y lo pones al servicio. Me encanta esta certificación de ULX que estoy viendo aquí en tu parte de atrás, en la pantalla que estamos grabando, pero bueno, los que nos están escuchando por radio no lo están viendo. Esta certificación de ULX que se llama User Learning Experience a mí me ha dejado realmente sorprendida porque es una certificación que cuando yo hablé con Rubí y le dije, me interesa, platícame un poco más de qué se trata porque quisiera humanizar más esta experiencia virtual que tenemos hoy con nuestros clientes o con nuestros coaches y me dijo, perfecto, es una nueva habilidad en la que trabajamos 90-10 y yo dije, ok, ¿y a qué se refiere 90-10? Me dijo, el 90% lo haces tú, el 10% lo hacemos nosotros, por medio de lo que te estamos aportando o por medio de un mentor y me encanta que confían ustedes que las personas que vienen a tener esa experiencia, a tener ese aprendizaje, es un aprendizaje que sale de adentro hacia afuera, número uno, y número dos, me encanta que ustedes confían que las personas que están aprendiendo con ustedes, están descubriendo con ustedes, ustedes confían en que son personas que tienen mucho conocimiento, simplemente lo están acomodando para ponerlo al servicio de, y me encanta cómo lo hacen, entonces, yo tengo un compromiso y como le decía Rubí antes de entrar al aire, mi compromiso empezó hace algunos meses con un 100%, hoy mi compromiso sigue al 100% o más, si se pudiera hablar de límites o de números vamos, pero en mi casa me dicen cómo sigues estudiando, sí seguiré y ojalá que un día antes de que yo me muera yo siga estudiando, pero me encanta esta metodología que ellos utilizan de confiar al 100% en la persona que está enfrente y esa persona tiene tal capacidad de acomodar ese aprendizaje de una manera que seguramente va a fluir y poderlo, poderlo seguir, ¿cómo lo explicaremos? Poderlo seguir compartiendo y haciendo que fluya a todas las personas que tienen enfrente porque cada quien tiene una manera diferente de aprender y todas esas maneras son buenas y son positivas. Sí, 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 digo, realmente ULX es la consecuencia, es la consecuencia de haber procesado, de haber procesado el cómo lo íbamos a hacer, ¿sabes? O sea, el cómo lo íbamos a hacer porque, híjole, cuando recibes información nueva te dices, ¡ay, qué suave! Bueno, ahora aterrizale, dale orden, dale lugar, dale cómo, dale... A mí me costó tres años, o sea, no fue algo que salió y que incluso me significó rotación del equipo, o sea, que me decían, no entendemos, no entiendo para dónde va a Grow, no sé, o sea, con permiso y nos vemos y yo quiero seguir haciendo lo que hacíamos, ¿no? Y tan válido totalmente, ¿no? Pero yo decía, híjole, pero es que si seguimos haciendo eso, la contribución, o sea, no está conectado a la contribución, entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar en las personas para que sea más fácil que lo integren, que lo comprendan? Entonces, ahí nos dimos cuenta, Blanca, que el mindset es importante para poderle dar como esa apertura al desarrollo de nuevas habilidades y cuando hablo de mindset, me refiero a esta mentalidad, ¿sabes? A esta forma de ver al mundo, de relacionarnos con el mundo, de relacionarnos con las personas, con el mercado, con todo, que hace la gran diferencia entre unos y otros, entonces, pues por supuesto que crees que hicimos otra vez, echarnos un clavado, a ver qué está pasando en la mentalidad del mundo, para eso empezamos a diseñar nuevas experiencias, una de ellas es para nosotros la base, la esencia de todo esto, es el inside out, ¿no? Inside out, de adentro hacia afuera, como lo acabas de decir ahorita, o sea, nosotros dejamos de hablar de coaching, dejamos de hablar de coaching humanista, no porque no nos gusta el coaching humanista, sino porque yo sentía que no transmitía lo que hace el humanismo, ¿sabes? Lo que hace la práctica no directiva, que es la base para esta evolución, entonces, empecé a buscar, a buscar, a buscar las formas y dije, inside out, hablé con Leo Ravier, que tú sabes que es nuestro gran mentor y le dio muchísima risa, ¿no? Porque me dice, ay Rubi, o sea, o sea, ¿no? Ay Rubi me dice, en mi tesis, que está haciendo él de, sobre teoría general del coaching, lo que hablo es justo que el nombre, el nombre es, 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 es el tema, pues, ¿no? Y entonces, tienes todo mi apoyo, tienes todo el respaldo, el nombre que le quieras poner adelante, ¿no? Yo dije, pues, padrísimo, porque hay toda una teoría detrás, ¿no? Y entonces, pues, le cambiamos el nombre a este programa de certificación, pero la esencia sigue siendo la misma. Pero de aquí, del Inside Out, comienzan a desprenderse otras cosas muy interesantes, también, como es la autogestión, ¿no? Entonces, la autogestión, eh, que comienzo yo a identificarla en diferentes empresas, en el aprendizaje, yo digo, wow, o sea, esto es, esto está interesante, me empiezo a involucrar más, te estoy hablando que esto fue del 2017 a la fecha, de tal forma que comienzo a mapear, entonces, este nuevo mundo que está impulsado por esta cuarta revolución industrial, ¿qué tipo de personas se van a requerir para poder navegar fluidamente con ellas, ¿no? ¿Cómo piensan? ¿Cómo ven? ¿Qué están creando? Y comienzo a mapear que la mentalidad de estas personas, a la que yo le llamo el Mindset 4.0, tiene seis líneas de pensamiento, o sea, albergan seis líneas de forma de pensar y de ver el mundo, por un lado, es el pensamiento digital, por otro lado, es el pensamiento creativo, por otro lado, es el pensamiento colaborativo, ajá, por otro lado, es el pensamiento generador de nuevo conocimiento, el otro, el quinto, es el pensamiento que es como más consciente de la humanidad, o sea, de su humanidad, sus alcances, ¿sabes? su conciencia, todo, y el sexto, que es el pensamiento autónomo y descentralizado, ¿sabes? entonces, cuando yo veo esto, o sea, para mí fue como, ¿sabes? ¿sabes? le llamamos, fue un, ay, se me fue el nombre, ahorita me acuerdo del nombre, que lo mencionamos en la sesión pasada, ahorita me acuerdo del nombre, ¿no? pero es cuando, eureka, heurística, es cuando tienes como, ah, no, la heurística, este descubrimiento, este despertar, este despertar, esta conexión, pero ¿sabes qué fue lo más riquísimo de esto? que cuando volteo y veo mis programas, digo, este despierta este pensamiento, este despierta este pensamiento, este despierta este pensamiento, comienzo a acomodarlos y digo, esto se tiene que entregarlo desde esta manera, ¿sabes? y entonces, pues bueno, ULX, ¿no? ULX, nace este año, nace este año, de manera estructurada, ajá, o sea, con una estructura, de tal forma que, que lo que busca ULX es desarrollar las habilidades del futuro desde el mismo aprendizaje, entonces, diseñamos una experiencia que pudiera desarrollar el pensamiento digital, el pensamiento colaborativo, el pensamiento creativo, el generador de nuevo conocimiento, el más consciente de tu humanidad y el autónomo descentralizado, ¿cómo le hacemos en un solo producto? ¿cómo le hacemos en una sola experiencia? Guau, pues al grado dijimos, tenemos que crear un nuevo modelo educativo, un modelo educativo que aplique, no importa si es a la academia o si es a la empresa, nosotros nunca habíamos trabajado como tal con la academia, siempre hemos trabajado con empresas, empresas grandes, empresas medianas y entonces dijimos, bueno, si lo convertimos como modelo, pues lo que tenemos que hacer es partir de lo que conocemos que provoca eso y entonces fue cuando integramos el aprendizaje autogestivo con el aprendizaje acelerado, con el acompañamiento no directivo y las herramientas digitales, por supuesto, que juntas, ¿sabes? Juntas, no aisladas, aisladas, o sea, si tú pruebas el chocolate y pruebas la leche de forma aislada, separadas, tienes un efecto y un sabor, pero si las juntas tienen otro efecto y si le pones menta, pues otro efecto va a tener, bueno, lo que hicimos nosotros fue eso, o sea, fue como integrar, hacer un licuado de estas cuatro disciplinas que para nosotros son esenciales que juntas desarrollan estas seis líneas de pensamiento que son la base de las habilidades del futuro, ajá, que son la base de las habilidades del futuro porque obviamente los nuevos modelos de negocio, las nuevas formas de relacionarnos con el mundo requieren una mentalidad mucho más ágil, mucho más dinámica, mucho más colaborativa con el mundo, mucho más consciente y presente de la humanidad y del bienestar integral, ¿sabes? Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues esta es una forma muy sutil de ir preparando justo a la persona en ese terreno, ¿no? de forma continua. Entonces, sí, por supuesto, ULX te prepara para ser un facilitador de aprendizaje en tiempos de COVID, pero la verdad es que lo que aprendes hoy no solamente es para la virtualidad, sino también para lo presencial y lo mejor es que vas a desarrollar en ti estas líneas de pensamiento de manera sutil, ¿sabes? que ya se van a quedar y lo que más me encanta es que cuando tú vayas a diseñar tus propias experiencias de aprendizaje, así vayas a hablar de, no sé, calidad total, o sea, tú desde el diseño de la experiencia ya vas a empezar a integrar diferentes actividades que desarrollen estas seis líneas de pensamiento y entonces así sí podemos trascender y entonces así sí podemos evolucionar porque estamos partiendo de una conciencia de posibilidades completamente distintos a las pasivas que para mí hoy ya son retrógradas, ¿no? Entonces, pues, ¡tarán! Esos somos, como ven. Me encanta. Oye, Rubi, y cuéntame una cosa, tú me estás hablando y has trabajado mucho en empresas y hoy lo vivo yo contigo, somos puros adultos los que estamos estudiando este tipo de certificación, ¿qué piensas de la educación que se vive hoy con los niños? Tú hablas de que tienes dos peques, platícame, yo, bueno, yo también pienso algo así, ahorita que vi tu cara, pienso algo así, ahorita le explicamos a los radioescuchas de qué se trató su cara, tu cara, perdón, este, quiero que me digas qué piensas de la educación que llevan a cabo tus hijos y cómo la complementas tú, porque seguro está incompleta, cuéntame. Oye, yo creo que estamos educando a los niños del siglo veintiuno con prácticas del siglo diecinueve, ¿no? O sea, así te lo digo, o sea, cómo para los del, o sea, todo ha cambiado, las empresas han cambiado, el transporte ha cambiado, la tecnología, ¿no? y las escuelas siguen teniendo la misma estructura cuadrada, autoritaria, rígida, pasiva, aburrida, o sea, ¿sabes? Que no, que no va a ayudar verdaderamente a preparar a los niños para el futuro que ya es ahora y que además por primera vez, ¿sabes? De estas cuatro revoluciones, esta es la más profunda que va a vivir la humanidad hasta ahorita, pues, imagínate. Es un fuerte aguas, definitivo. Es un fuerte aguas, o sea, para ti, para mí, el gran cambio de paradigma fue la llegada del internet, o sea, llegó el internet a nuestras vidas en la época de la adolescencia, ¿sabes? Y entonces, eso hace que, ¡pum!, todo comienza a agarrar otra velocidad, las transacciones desde, no sé, laborales, yo trabajaba en el banco, todo empieza a cambiar, ¿no? La comunicación, la información empieza a tener a un clic, o sea, eso cambia. Bueno, nuestros hijos van a llegar a tener entre cinco y seis diferentes nuevos paradigmas que nosotros ni siquiera logramos como asimilar, ¿no? Como el que te puedan integrar un chip, como el que podamos hablar de computadoras cuánticas, como la nanonutrición, ¿no? Que con un botecito así, o sea, nuevos paradigmas que nosotros ni siquiera asumimos, ¿no? Pero nuestros hijos lo van a vivir y no los estamos preparando desde la escuela para eso. ¿Qué tenemos? Maestros que no saben lo mínimo de manejar plataformas digitales, o sea, que lo entendamos, pues al final no era la modalidad, ¿no? Pero la plataforma digital no es lo único en lo que tienen que evolucionar, o sea, estamos hablando de cómo están enseñando a aprender. Los niños no tienen motivación ni entusiasmo ni creatividad ni alegría, o sea, ¡ah! O sea, ¿cómo? ¿no? Por conectarse, ¿no? Por ir a la escuela. Entonces, híjole, sí, la verdad es que creo que este momento puso en evidencia lo lamentable que está pasando en las escuelas. En mi caso, yo, bueno, me quejé y me quejé y me quejé y me quejé del ciclo pasado con la escuela de mis hijos, que es una escuela que tiene mucha reputación, muchísima, más de 100 años, y guau, ¿no? Y la verdad con valores muy lindos, o sea, que fue mucho de lo que nos jaló, pero cuando yo empecé a ver, y obvio con mi ojo, porque, pues, ¿dónde estoy yo? Entonces, claro que me indigna, ¿no? Y bueno, este, llegó un punto en que dije, yo no voy a ponerme igual que ellos, o sea, yo no le voy a exigir a mis hijos, ¿sabes? Este, un alto promedio, porque para mí, así como he venido diciendo en la forma en la que los educo, que yo no quiero hijos obedientes, yo quiero hijos conscientes, ¿sabes? O sea, yo no quiero que me obedezcan, yo quiero que entiendan, o sea, que comprendan, que si le pido, oye, por ejemplo, yo no le ordeno, yo le pido, o sea, si tú vamos en la camioneta, ¿no? Y te ordeno que te pongas el cinturón, versus, ponte el cinturón, por favor, ¿no? O sea, no quiero que se lo ponga porque lo digo yo, o sea, quiero que se lo ponga porque es consciente de su seguridad, ¿sabes? ¿Cómo voy a lograr eso? Conversando y haciéndoselo ver y haciéndolo consciente, ¿no? Poco a poco, poco a poco, hasta que va a llegar un momento en que, mira, solito se lo va a poner, pero no porque me tiene miedo, sino porque es consciente de lo que significa. Entonces, cuando yo hablé con la escuela, le dije, mira, imagínate que mi hijo, el más grande, talentosísimo en temas de piano y así, y entonces, tiene una capacidad de abstracción, de una memoria impresionante. Toda su vida académica había tenido nueves y diez, no sé, algo muy nice, ¿no? Y en este periodo, seis. ¿No? Y entonces, porque pues, lo que están evaluando ahorita las escuelas son los entregables, no el aprendizaje. Y pues, no hay motivación para los entregables, ¿verdad? Entonces, yo sí, cuando hablé con la escuela, les dije, oigan, a mi hijo no lo va a definir un promedio, a la escuela sí, ¿no? Entonces, yo creo que, que sí es importante que hoy las escuelas comiencen como a, a tener un, una pausa, replantearse su, su modelo, ¿sabes? porque hoy son uno de los, de los giros que, o sea, de los sectores más afectados. Los papás están, bastantes, ¿eh? Muchísimos. Prefirieron sacarlos de las escuelas, ¿sabes? Hacer homeschooling, ¿no? Este, porque dicen, o sea, ¿para qué les pago? Para eso, o sea, con permiso, buenas tardes, ¿no? Mejor ya que regresemos, pues ya veremos si retomamos con la misma escuela o nos cambiamos, ¿no? Entonces, sí, sí creo que es un momento de crisis que pone en evidencia lo retrogrado que están los modelos educativos a nivel general y que, y que además, pues, les hace falta querer volver a aprender, ¿sabes? porque creo que, que una de las cosas que, que no estaba pasando, no creo que en todos, pero sí en muchos, es que los maestros perdieron la alegría, el entusiasmo y la creatividad para seguir aprendiendo y desde ese lugar difícilmente lo van a poder inspirar en otros, ¿sabes? Porque es de inspiración, o sea, es de conexión, es de motivación y, y por eso, en el modelo, por ejemplo, en el que traemos nosotros que estamos tan orgullosas es empezar con ¿qué quieres aprender? Porque de ahí se detona tu motivación, tu significado que te va a ayudar a sostenerte en el camino, no es ¿qué quiero yo que tú aprendas? ¿sabes? Y algunos podrían decir, oye, ¿y un niño cómo puede con ello? ¡Claro que puede! Los niños tienen esa capacidad igual que nosotros, tienen motivación, tienen alegría, tienen creatividad y por supuesto que van a ir armando sus propios significados a su ritmo, a su estilo, a su forma, ¿no? Pero, pero lo van a hacer. Entonces, pues mi postura con los hijos es esa. O sea, vívelo hasta donde lo, hasta donde te ve, ¿no? Y, y fluyamos. Ya el año que viene los retomaremos y ya veré qué hago con el tema académico con los hijos porque si está, y en términos generales, digo, no hablo solamente de la mía, sino de en términos generales. Antes, Rubí, y pues prácticamente el tiempo se nos ha terminado, Rubí, no puede ser, estamos muy, muy concentradas en este tema tan apasionante y me encantaría que, que estos últimos minutos que nos quedan, tú nos dieras un consejo de esta 4.0 que has descubierto, de este modelo de aprendizaje que has descubierto y qué le quieres compartir a nuestros radioescuchas que, o toda la gente que el día de mañana te escuche quizá también por tu, por el canal de YouTube que se sube este programa, qué le quisieras compartir a la gente, que haga conciencia de qué. De que estamos ya viviendo el génesis de una nueva forma de vida, o sea, así, y, y que la medida en la que lo aceptemos y tengamos la apertura para explorarlo, más fácil vamos a aprender a, a, a vivirla, ¿sabes? Porque hay una, hay una palabra que yo ya dejé de utilizar que es adaptarnos al cambio, ya no tienes por qué adaptarte al cambio, ahora tienes que aprender, ¿sabes? Tienes que aprender las nuevas reglas del juego, entonces que eso es diferente adaptarte al cambio, es aprender, entonces, pues eso es lo que les diría. Oye, Nubi, y donde la gente que quiera saber mucho más de todos estos programas que tú tan inteligentemente has puesto al mundo en disposición, ¿dónde te pueden encontrar? Mira, nos pueden encontrar en vivegrow.com, o sea, vive de vivir, vivegrow.com, ahí nos encuentran, esa es nuestra página, también tenemos un podcast, el podcast, el podcast se llama 4.0 Talks by Grow, es un podcast en donde estamos justo profundizando en las diferentes líneas de pensamiento, y bueno, ahí es totalmente, estamos en Spotify, ahí lo tenemos, y también tenemos ebooks gratuitos en nuestra página que pueden tenerlos, estamos por lanzar nuestra universidad online, en esta universidad, es un e-commerce, van a poder ustedes adquirir microlearnings y workshops en línea, para poder pues tener herramientas para diferentes áreas de la empresa. Mi idea, radioescuchas, de lo que es estar platicando hoy con Rubí Flores, para mí es de verdad un verdadero honor, un honor que ella esté aquí, porque definitivo lo que ella está aportando a la educación y a la formación es un parteaguas en lo que existe y en lo que debe de existir, y no es porque Rubí dijo, sino porque yo lo veo, yo lo vivo, yo también tengo hijos, los veo en las escuelas, veo que se pueden aprender algo de memoria hoy así completamente de memoria, ni se lo aprendieron, ni les sirvió de nada, se pueden sacar un 10, como hablábamos de las calificaciones, y en dos horas se les olvidó, entonces, exacto, no tiene significado, no hay ese aprendizaje, no hay esa liga con el conocimiento, y lo que Rubí está aportando con este modelo de Grow, de incubadora de mentes creativas, y con estas certificaciones que está diseñando, es hacer que la gente aprenda como tiene que aprender, desde adentro hacia afuera, de hecho, el logotipo de ellos es un huevito, y me encanta ese huevito, porque hace una analogía con ese despertar, con ese, más bien, no con el despertar, con el nacer, con ese renacer, ¿no? Entonces, me fascina, ¿vale? con la eclosión, o sea, con la eclosión, y que nace, pues, ese nuevo conocimiento, ese nuevo aprendizaje, esa nueva vida. Exacto, entonces, es, yo creo que es lo que tenemos que concentrarnos hoy, en tener esta nueva metodología de aprender, y hasta de desaprender, Rubí, porque tenemos cosas muy marcadas que seguimos hasta por legado, yo creo, y que marcan definitivamente una nueva, una nueva era, y tenemos que estar ahí, no podemos salirnos de ahí. Y fíjate que el próximo año vamos a tener un nuevo lanzamiento también, o sea, este año lanzamos IOLX, que es para facilitadores, ¿no? modelo educativo, pero el próximo año ya estamos trabajando, vamos a lanzar el de aprendiendo a aprender, o sea, ya a nivel personal, desde nuestra propuesta, ¿no? Entonces, también, está padre, porque eso es tú cómo fomentas tu capacidad de aprender, que esto, obviamente, lo estamos buscando, entonces, el próximo año ya lo vamos a tener, ya lo estamos trabajando, ya te contaré. Claro que sí, me encantará tenerte de nuevo aquí en el programa, y bueno, pues el tiempo se nos vino encima, quiero agradecerte, Rubí, de parte de Radio Pasión, Seduciendo Tus Sentidos, que hayas estado aquí, le quiero agradecer a Ricky Gómez por el espacio que nos brinda, a nuestra amiga Paula Guzmán, la directora editorial, perdón, la directora editorial de este programa que nos aporta muchísimo al apoyarnos para poder tener estos programas y esta apertura por tener estos programas, y a todos nuestros radioescuchas que han estado aquí, yo les agradezco mucho, les pido que sigan las redes sociales de Radio Pasión, en YouTube, en Instagram, en Facebook, y también que me sigan a mí, porque no estoy como coach Blanca Burguenio, en Instagram, en Facebook, y en YouTube también, siempre aportando valores a tu vida, siempre aportando temas importantes como el de hoy, que no es la excepción, y pues Rubí, ya nos has dejado los canales por donde te pueden encontrar, no me resta más que agradecerte, desearte un muy buen día, y que sigas teniendo mucho éxito con toda esta incubación de mentes creativas que tienes en tus manos. Muchas gracias por la invitación, por el espacio, por tu escucha, y bueno, te mando un fuerte abrazo, sincero y cálido, y pues seguimos, seguimos en contacto. Claro que sí, muchas gracias y que tengan un excelente día, y no se vayan porque tenemos más programas aquí en Radio Pasión. Excelente día, gracias.